Vamos a repasar en primer lugar las precipitaciones del trimestre de junio, julio y agosto, que de media en Extremadura son 22,1 litros, porque este trimestre, como sabéis, es el que menos precipitaciones tiene de todo el año. No obstante que solo son 22,1 litros, este verano solo hemos recogido de media en toda la región 5,5. Hemos seguido acumulando un déficit, ya el importante déficit que traíamos, hemos acumulado un déficit medio en cada punto, en cada estación, en cada población, podríamos resumir, de menos 16,6 litros en este verano. Como digo, pues esto nos permite calificar el verano como muy seco y este trimestre hemos tenido una temperatura de 26,8, extremadamente cálido, que significa para nosotros nunca antes registrado. Tenemos lo muy cálido, cálido, normal, frío, muy frío y cuando se sale de este ranking, pues le calificamos como extremadamente cálido. Nunca hemos tenido un verano de este calibre, ¿no? Con cada día de media, los 92 días, 1,8 grados por encima de temperatura, ¿no? Como os digo, pues es un verano muy, muy anómalo. Pues esperamos un otoño que será con temperaturas por debajo de la media, es decir, un poquito más cálido de la media de referencia y con percepciones un poquito por debajo de la media.